Orlando Reyes Vamos a decir que una gran preocupación por el agua que nos estamos bebiendo los dominicanos Ajá, pero un agua buena Él tiene una explicación muy interesante que él quiere hacer en el programa Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Y qué está pasando con la salud del dominicano y fundamentalmente con el agua? Bueno, Jochi, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo Pues feliz y contento de verdad de estar compartiendo en esta tarde Con todos nuestros queridos hermanos dominicanos Y ojalá pues esta información les sirva mucho Porque de verdad que sí Pues nosotros ya llevamos muchos años investigando con respecto a las enfermedades crónicas ¿Qué es lo que nos está pasando? Y hemos visto que hay un auge, ahí sí como dicen, una pandemia de enfermedades como la obesidad Una pandemia como el cáncer y la diabetes Que son enfermedades que están aumentando anualmente y matando muchísimas personas Yo diría que más que esta pandemia del COVID Entonces, hemos descubierto a nivel internacional Porque esto no es solamente aquí para República Dominicana Sino a nivel internacional Hemos visto y evaluado muchas aguas a nivel internacional Del agua que consume el ser humano Entonces, ¿qué está pasando? En República Dominicana, el agua que nosotros consumimos no es un agua de acueducto Es un agua que viene de pozo profundo, digámoslo así Y como aquí hay un pozo, a un lado está el pozo séptico de la torre Entonces, al lado está el pozo del agua profundo Entonces, usted no puede consumir esa agua Porque esa agua está cargadísima de bacterias, virus, estafilococos Y cosas que si usted la llega a consumir Pues le puede llegar a acarrear un daño degenerativo en su sistema inmunológico ¿Nuestro sistema inmunológico dónde está ubicado? En el tracto digestivo Por eso dijo el padre de la medicina Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento Viene la investigación del premio Nobel de Medicina del 48 El doctor Otto Bunger Y dice, viene la pandemia de la acidosis metabólica y la alcalosis tumoral Que es lo que nos estamos nosotros actualmente basando Y realmente lo que encontramos, por ejemplo, en la inflamación del ser humano Es la carencia de oxígeno Del sistema, la evolución y digamos la compenetración De lo que tiene que ser el H2O Que es nuestra formulación del agua a nivel mundial Entonces, debido a que en la República Dominicana No hay un acueducto directo que nosotros podamos coger el agua de la llave, la pluma Porque no es apta para el consumo humano Nos toca conseguirla de las embotelladoras Sí, sí Obligatoriamente Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una investigación con el agua de todas las embotelladoras del país Cuando pasa algo que se llama osmosis inversa o la osmosis invertida Esa presión ayuda para una cosa Uno, a purificar el agua en cuanto a bacterias Y dos, que la limpia del cloro y de los metales pesados que pueda venir Y tres, de las arcillas profundas de los pozos profundos Pero al momento de llegar al embotellado Encontramos una cosa muy interesante Y es que el agua llega con un pH muy bajo Y la gente nos explica, nos dicen, ¿qué es pH? Importante eso, que sepan ustedes qué es el pH Hay dos, hay una tabla genérica de nuestro sistema Que el número 7 es el agua O el número 7 es el valor neutro Que tenemos que tener en el cuerpo Tanto en saliva como en orina Y usted ve que nadie le sale en orina ni en saliva El pH sino por debajo de 6 o 5 O sea, lo ideal que el pH del ser humano esté sobre 7 Ideal neutro En 7 En 7 Por ejemplo, el plasma Normalmente está en 7.4 Pero en un enfermo con diabetes O con problemas de una enfermedad degenerativa O con problemas de cáncer Está en 7.3 Si ve que se ha perdido prácticamente un punto Y con ese punto hay una acidosis metabólica Ok, doctor, entonces, ¿qué uno debe hacer para uno tener un agua buena? ¿Cuál es el agua que hay que beber? Lo importante de todo es consumir un agua que sea alcalina Entonces la gente dice Pero ¿y a dónde vamos a conseguir un agua alcalina? ¿Por qué? Yo la hago en mi casa La puede uno hacer en la casa Porque uno cree que haciéndola con bicarbonato Y agregándole un poco de limón La alcaliniza Pero dejen de cuenta que hay algo que cruza No puede ir un producto alcalino con un producto ácido a la vez Digámoslo así Por ejemplo En el intestino o en el estómago El estómago es adentro muy ácido Pero afuera es muy alcalino Y si no, ¿qué hubiera a pasar? Que el intestino prácticamente se perforaría El estómago se perfora Entonces hay un problema grave de salud Pero entonces las personas que tienen el estómago muy ácido Pero su sistema exterior no es tan alcalino Ahí comienzan los problemas de la gastritis, la duodonitis Los reflujos Y un sinnúmero de enfermedades que comienzan a partir de ahí Pero no entendí la parte que dice Del agua alcalina hecha en casa con bicarbonato y limón No, porque es que el bicarbonato lo que hace es que Precisamente lo alcaliniza En ciertos puntos Pero la cantidad de Digamos, de partes por millón De TDS Que es una medida específica Que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud Que nosotros debemos de tomar el agua Entre 100 puntos a 350 puntos De TDS Que son las partes que se miden por millón Yo traje el aparatico Y me gustaría pues Que nos facilitaran un vasito desechable Para que vieran la La que Vieran la Vamos a chequearlo Vamos a chequearlo Vamos a chequearlo Vamos a chequearlo Como lo que hablábamos con Don Jochi Es eso Y traemos agua Traemos agua Sí Pues con cualquiera de estas aguas que tienen aquí Que cualquiera es un agua Sí, ya la fueron a buscar Un agua embotellada Cualquiera que sea Entonces ese proceso doctor Que usted acaba de hablar Acerca de la ósmosis invertida Que lo que hace es que quite la arcilla La dureza del agua ¿Qué es lo que hacen los filtros de carbón en el agua entonces? Precisamente En los filtros de carbón Es tratar de la pureza Pureza pero no alcaliniza Porque no están hechos De un alcalinizante Digámoslo así Por ejemplo El plasma marino Pongamos el ejemplo El agua de mar El agua de mar es buena El agua de mar es lo mejor Sí, pero ¿y quién se emburruja con un vaso de agua de mar? No, nadie puede tomar un ¿Por qué? ¿Y cómo no va a hacer? No, no, no Estamos hablando de por qué el agua de mar es buena, ¿no? Porque contiene todos los minerales Vamos a creyizarlo, vamos a creyizarlo doctor Por ejemplo Si yo voy mañana Voy al mar, al malecón Y cojo una botellita de agua Una botellita Del agua de ahí, de la playa Del mar Sí Bebiéndome un chin de esa agua de mar Doctor, es excelente Sí Nosotros Debemos de coger por costumbre Tomarnos un choc En vez de un choc de De aguardiente O de Sí De tequila Es un choc de De agua de mar ¿De agua de mar? Sí, pero sí Pero no de Guivia Claro No, de Guivia no ¿Por qué de Guivia no? En Guivia No, de Guivia no Del mar Del mar ¿Qué te dijo? De mar, de mar, de mar No, ahí en la caleta Ojalá que lo ideal es que Vamos a colocarle una tirita Esta tira es la que va a medir el pH De esta agua Se me asustó doctor ahí Cuando yo veo un hombre con un vasito Y un sobrecito al lado No, no, no Entonces, aquí se va a ver Que el agua está completamente amarilla Sí, se ve amarillo Cuando vemos la tabla Ustedes que están ahora internizados Sí, sí Pueden mirar la tabla de pH Vamos a ver Y van a ver Que la tabla de pH El color amarillo Está marcando sobre 3 o 4 Si se dan cuenta Que esa es el agua Que estamos tomando Que estamos tomando actualmente acá Con un pH de 3, 4 ¿Qué significa pH? Partes por millón de hidrógeno Aquí está Ahí está Está en 2, 13 Exacto Está en 2, 13 Exacto Mire el color Sí, sí, está amarillendo Está amarillendo Está muy ácido Entonces, es un agua muy ácida Muy ácido No llega ni a neutro El agua de un manantial Por ejemplo, hay unas cascadas Que sale el agua de puro manantial Si usted la coge Y le coloca una tira de esta Le sale en verde Ajá Sí, perfectamente en verde Y aparte de eso Le vamos a medir el TDS En las partes por millón Está en cero Si esto es De las empresas más grandes del país Que donde les cambian los filtros Cada ocho días El pH Las partes por millón En cuanto a nutrientes Nos va a marcar Cero, cero, cinco A diez ¿Y cómo debe estar? Por encima de cien Dios mío Hasta trescientos cincuenta Cuatrocientos Obviamente Ay, Dios mío Entonces, vamos a mirar Ahora Usted va a mirar Cero, cero, ¿qué? Cero, cero, cuatro Cero, cero, cuatro Es un agua casi que destilada Agua destilada Ah, pues para batería eso Puede funcionar para batería ¿Por qué no la dan? Pero es el agua que no andamos bebiendo Señores Esto lleva una investigación De más de cuatro años Nosotros llevamos cuatro años Entonces, ahí están Las partes por millón Cero, cero Cero, cero, cuatro Cero, cero, cuatro O sea, no tiene nada De partes por millón A nivel nutricional Ah, pero me dejó El bebé rojo Vamos a medirle ahora La parte De los minerales Ajá Y tiene que hacer un tintado Una línea Con el láser Esto es un láser Va a ser una línea El tintado no lo hace No hace falta que se vea Un vaso transparente ¿Verdad? Sí, sí Pero si ve que no hace Ninguna línea imaginaria Sí, así es Da el fondo Porque no tiene nada Entonces Debido a todo esto Nosotros hemos creado Un reactor ¿Qué significa reactor? Una fusión de una materia Y en este momento ¿Qué materia vamos a trabajar? El agua Pero como si Agua en polvo No, no, no Un reactor O sea, el agua Usted la tiene aquí Tiene su botellón de agua ¿Qué hace usted Con un botellón de agua De esta calidad? Bueno, si así Exactamente Usted tiene un reactor ¿Qué es eso? Entonces Nosotros En la medicina Orto-molecular Hemos optado Por hacer un reactor Este reactor Trae los cuatro Minerales esenciales Y trae parte Del plasma marino Cuando usted Coge agua de mar Y la mide Las TDS Mide Cuatrocientas Ochenta partes Por millón TDS TDS El agua de mar Y el color Es verde Sí O sea que es un agua Neutra Sí, neutra Sí ¿Sí ven? Encierro El agua de mar Pero como no podemos Consumir agua de mar Todo el tiempo Oye, un poco rara También, sabe raro No, obviamente Yo por ejemplo En los pacientes Con cáncer Con diabetes Con enfermedades Degenerativas Que todas las enfermedades Degenerativas Terminan en itis Les digo Un show Buen punto ese Un show De agua de mar En la mañana Y en la noche Porque el agua de mar Mineraliza Aparte de que mineraliza Limpia ¿Y qué tiempo Puede durar Almacenada El agua de mar? Usted le puede durar Un año Dos años El agua de mar Almacenada Toca que sea De la costa Hacia afuera 150 metros Es lo recomendable Ah, ok O sea, que una dique De la orilla No, no, no Les recomiendo Que sea 200 metros Al costa Una lanchita Un par de cubanos Un pescador Usted se pone un chalequito Y coge un calla Y se va para allá Y la recoge Y se devuelve Ok, doctor Pero el reactor ¿Qué equipo es? Bueno, el reactor Entonces Contiene Cuatro minerales esenciales Tiene el plasma marino Que les estaba hablando Nosotros cogemos El agua de mar Y la centrifugamos A 4.500 revoluciones ¿Qué encontramos? Que cuando la centrifugamos Esta parte de aquí Baja A 480 partes por millón Y esta parte de acá Sube a 680 partes por millón O sea, que nosotros Aspiramos Toda esta parte Que es la más rica Y es lo que hacemos Con la mezcla De todos los componentes Nutricionales Que le aplicamos A esto Este reactor Contiene Los cuatro minerales Esenciales Y los minerales Que contienen El mar Tiene células Madres De sangre periférica De bovino Y equino O sea, que tiene aminoácidos Por eso los médicos Tienen que estar En la sintonía Con nosotros Bovino y equino Esto Para purificar Este reactor Usted por ejemplo Tiene su botellón Lo tiene nuevo Lleno Lo que hace Es que le quita La banda de seguridad Lo deja bien tapado Como está Porque aquí trae un filtro Para que no salga Toda la materia De un solo golpe Esto viene Tiene a cierta presión Para que no se disuelva De una vez En un botellón De agua Sino que dure Más de doce botellones Y Con la nueva Tecnología Que le hemos aplicado Porque todos Con la no tecnología Ya dura Más de veinte botellones ¿Y cómo se cambia? O sea, de botellón En botellón Cuando usted termina Su botellón Lo que hace Es que lo saca Los manitos bien limpias Lo coge Y lo mete Al otro botellón Porque otra cosa Este reactor Esteriliza el agua Esto trae hidrógeno ¿Cómo trae hidrógeno? Porque muchos químicos Me dicen Pero eso es una locura ¿Usted cómo hace Que esto tiene hidrógeno? ¿Cómo lo va a hacer Para que se sostenga? Por eso pH Significa partes por millón ¿Se ve? Entonces Ácida Esta agua está completamente ácida No tiene casi hidrógeno Por eso ácida ¿Y en qué tiempo hace el efecto Cuando usted lo mete en el botellón? Inmediato Ahora vamos a hacer la prueba Exactamente Haga la prueba rápido Porque ya tengo llamadas aquí La gente quiere Entonces Esta parte También tiene los nanometales La tecnología Los nanometales No sé si han escuchado La noplata O sea Ya yo entiendo O sea Con ese reactor Yo lo he hecho al botellón Y ahí ya yo estoy asegurándome De un agua Y se acabó el botellón Y lo cambia para otro botellón Veinte botellones ¿Eh? Veinte botellones Veinte botellones Veinte botellones De agua de calidad Lo que le recomendamos Es que si le coloquen Una cucharadita de bicarbonato Al botellón nuevo Para activar el hidrógeno Que contiene el redactor Nada más Maravilloso Ahora ustedes Saludo para Archie Miren la cantidad Que le vamos a colocar Activo Vamos a colocarle Vamos a colocarle Esa cantidad Que está aquí el amigo A ver Esa cantidad De la materia prima Del reactor Perfecto Inmediatamente va a cambiar De color Una pizquita ¿Qué color cogió? Ah no Pero está en siete ahí No más No está verde ¿Qué color es ese? Está como azuloso Azul Azul ya hice casi nueve Nosotros le tenemos Un estudio En el instituto De ciencia y biotecnología Tengo once Tengo once Le hicimos un estudio En el instituto De ciencia y biotecnología Al reactor Don Jochi Pero es un azul metileno No no es azul metileno Señor Señor Yo quiero mi reactor Doctor ¿En cuánto están saliendo Los redactores? No Muy económicos ¿Se puede decir? Claro Si lo permite Vale mil seiscientos pesos Mil seiscientos pesos Y más de veinte botellones Bueno ahora vamos a hacer la prueba Los que de esos Un redactores y ya O sea Veinte botellones Y tú bebes tu agua tranquila Como tres meses Con una gente que viva sola ¿Qué número dice que tiene ahora aquí? Doscientos diecinueve Y estaba en cero cero Estaba en cero cero cuatro Aprueben acá Bueno no pero espérate Vámonos con el reactor Todo el mundo de aquí Doctor Y cuando tiene ese reactor El mundo no lo puede conseguir Reacciona Bueno pueden ir a la clínica Al consultorio Nosotros estamos en la clínica Renacer En En la calle Rafael Abreola Y Cairá Número dos cincuenta y seis Esquina Alicia Ortega En Los Prados O también ¿Alicia Ortega? Esquina Alicia Ortega Sí Oye Alicia Ortega Tiene una calle Puede ser que no sea ella Sí Pero dice así Calle Rafael Abreola Le caerá Número dos cincuenta y seis Esquina Alicia Ortega Estamos justo detrás No yo creo que el doctor Te equivoco ¿Cómo que Alicia Ortega? Puede ser Alicia Ortega Pero legalmente no es ella Mira ahora la línea imaginaria Que se forma Hay una línea Sí Bueno doctor Hay preguntas Prepárense Póngase el audífono Estoy aquí con el doctor Se llama el doctor Orlando Reyes Señores Reactor Para uno Tener un agua De primerísima calidad Realmente Ya el vermena Está interesado El reactor Póngase su audífono Vámonos para la calle Aló Buena Buena Dígame señor Yo le quiero preguntar Doctor Yo iba a un campo Anteriormente Un campo Aversivado Y la gente Se tomaba el agua Granel Pero Yo no veía una gente Con un diente ¿Qué tiene que ver el agua Y por qué Que le tumba los dientes A la persona Gracias El agua granel Es el agua Pues depende también Sobre todo Cuando una persona Pierde los dientes Es por descalcificación Sí Pero esa descalcificación La produce La falta de consumo De vitamina C Siempre Igual La famosa enfermedad De los corbutos El escorbuto Es la falta La falta de vitamina C Correctamente Entonces por eso Los 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 españoles Cuando venían Salían al mar Que duraban Tres, cuatro meses Sin poder consumir Nada con vitamina C Ellos llegaban Y se les dañaban Mucho los dientes Los piratas Todos ellos llegaban Sí Y los Y con los huesos Que eran como un cristal Hay más preguntas Doctor Orlando Reyes Con nosotros Buenas Gracias Muchísimas cosas La calle Virginia Osea No A vista Osea Ah ok Y la otra es Una pregunta doctor Para el agua En la mañana Yo me la tomo Con un poco de sal Rosada Limón Eso aplicaría Más o menos Para lo que Les trae Sal rosada Sal rosada ¿Ese sería sal Del Himalaya? Pues Cualquier tipo de sal Es una sal De sodio Osea La molécula La fórmula De sodio La sal Y esa sal Va directamente Al torrente También Y puede hacer Afección Cuando las personas Tienen problemas De presión alta Este reactor No tiene sodio Tiene Sodio Pero de bicarbonato Que es diferente Al sodio De la sal Es totalmente Independiente Muy bien Exactamente Traten de no consumir Mucha sal Ni rosada Ni del Himalaya Ni del Mar Muerto La sal La sal Es peligrosa Es sodio Es mucho sodio Es mucho sodio Entonces Hay cuerpos Que lo metabolizan Pero hay cuerpos Que no lo metabolizan Bien Y ¿Y qué produce eso doctor? Inflamación ¿Retiene líquidos? Puede retener líquidos Y comienza usted A sufrir de presión alta A muy temprana edad Y obviamente Que también Puede llegar a producirle Infartos Con el tiempo A los buenos Bueno No pregunto Doctor Jochi Que si es saludable Echarle Si es saludable Echarle un limón Al agua Bueno Que si es saludable Echarle un limón Si uno le puede Colocar su limoncito Tomarse su agua Con limón Acuérdense que El estómago Necesita ayudantes También Porque El estómago Funciona internamente Muy ácido Pero externamente Muy alcalino Lo contrario A una A una célula maligna Un tumor Ella en su exterior Es muy ácida Pero en su interior Es muy alcalino Por eso A veces Cuando le colocan Las quimioterapias Pues el paciente Se acidifica generalmente A nivel general Pero donde hay células Deficientes Ahí viene el problema Otra cosa Que también nos ayuda Mucho a controlar Este reactor Es Nuestra Nos regula Nuestro PH Y también ayuda Al aumento De iones Negativos Que eso es otra Otra de las cosas Que la gente No lo sabe Y no lo tienen Como 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 expectativa De porque yo me enfermo Porque ando cansado El premio Nobel De medicina Del 2016 De japonés El descubrió Que nuestra energía Se mueve Con H2O Con agua Con agua El ATP Es El adenil Hace el fosfato Ese se activa Con H2O Y nosotros Que no hemos tomado El agua necesaria El día de hoy Estamos andando Una revolución De energía En nuestro cuerpo De 600 640 O sea que Estamos predispuestos Para que Nos llegue un virus Una bacteria Un hongo Y nos ataque Ok Doctor repito Porque ya veo Muchas inquietudes En ese sentido Lo veo aquí Entonces El reactor Para uno conseguirlo Tiene que ir allá A la clínica Si o se lo pueden pedir A su médico Al médico Que lo esté tratando Nosotros estamos Haciendo una campaña Que es Que los médicos Lo puedan ellos Recetar Recetar Digámoslo así también Ok Entonces la clínica Está en la Eso es en los prados En los prados La clínica se llama Renacer Renacer Ahí está el teléfono Por favor doctor Si Mi página web También Van a encontrar Mayor información Como es la página web www.doctordevalen.com De Vale Con B corta De vale Y termina con T De vale Punto con Vamos a ver otra llamada Este es internacional Buenas Buenas noches Bien Bien Venga Venga hermano Le tengo una pregunta Perdón Veracidad ¿Qué hay de veracidad En cuando Uno toma Una botellita De agua Que ha cogido Mucho sol Que si eso Provoca El cáncer Que por ejemplo Dice que si una botellita Uno le deja Mucho Ha tomado mucho sol En el carro En el carro Que si eso puede producir Algún tipo de situación Doctor Oh pero ven acá Hay que Entre 15 ya Eso Es muy probable Porque Es peligroso Si Acuérdense que el plástico Tiene unos contaminantes Que se ayeren De una vez Al agua Entonces si es peligroso De alta temperatura Es cancerígena Exacto Es muy cancerígena Mira Primera vez que yo oigo eso Si 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 O sea si yo dejo Una botellita De agua No se debe beber Que le de el sol Directamente Desprende Claro que si Desprende De lo que está hecho El plástico Y un dato Al margen Que tiene que ver Con el plástico No es agua Esas piñas Que venden en la calle Que la parten Y la ponen en funda Eso es cancerígeno Se acidifica Hay personas Que por ejemplo dicen Uy yo me tomé unos tragos Pero lo que tomé Fue Unos traguitos Con limón Lo que pasa es que Si el limón se corta Desde mucho tiempo antes Puede ser Acidificante Y lo recomendable Por ejemplo Los que comen camarón Y comen mucha cosa De mar Y lo combinan Con limón Pueden llegar A producir Un envenenamiento De arsénico Tengas muy en cuenta Eso ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a comer? Doctor porque aquí hay Una situación Aquí todo el dominicano Todo lo quiere Pero mira lo que está pasando Las intoxicaciones En los risoles Últimamente Es eso O sea Espera 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 Cuando usted Usted pida Por ejemplo Uno como un pecaíto Un pecaíto frito Uno lo primero Uno le echa limón No 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 Vamos a mencionar Algunos alimentos Que llevan limón Para el dominicano Que llevan limón Chicharrón lleva limón Chicharrón es limón No hay problema Pescado es limón No hay problema Ceviche Ceviche sí Sí porque hay personas Que son alérgicas No todo el mundo Pero la gran mayoría Es muy alérgica Y cuando usted consume Un Una combinación De productos de mar Y con limón Pues lo más probable Es que se intoxique O le caen pesado La persona comienza a sentirse A veces con sudoración Con mareos Le da migraña Entonces la persona Para mí no me olía la cabeza Buenas Este es el doctor Orlando Reyes Orlando Reyes De la clínica Renacer Renacer Buenas Muy bueno Doctor Óigame Saludos a todos Primero Buenas noches Gracias Hola mi amor Entonces Si yo le doy una botella de agua En el carro Y se calienta Eso produce cáncer No te la bebas No te la bebas Ok Mi pregunta Y estos botellones Que hacemos Los botellones del colmado Están en el T3 Y yo Demelo de eso Doctor Y se transporta No, no, no Es lo que están en los camiones Yo he visto Que los camiones De las grandes compañías Son forrados No están a la interperie Pero yo por ejemplo En mi caso Yo voy a una embotelladora Y compro 6 galones de agua De 30 pesos Eso es lo que usted hace Eso es lo que yo hago Y esto me lo termina De purificar Ya Porque en esa embotelladora Que es minoritaria Se da el caso Que usted dice Que el pozo profundo Está ahí al lado Del pozo séptico Eso se da En todas En esas embotelladoras Pequeñas Exacto Lo que pasa Que ellos la sacan A un reservorio grande Luego la pasan Por los filtros Si Por las homos Exacto Yo normalmente Donde yo veo Que Que hay mucho movimiento De agua Ahí lo lleno Porque Exacto Se va renovando Exacto Se renueva más rápido El agua Pero entonces Si su agua lleva Alguna bacteria Algún parásito El reactor O el reactor Que eso En 12 En una hora Se la limpia Y una última pregunta Para acotarme doctor El mito De los 8 8 vasos de agua Hay que beber 8 vasos de agua O no hay que beber 8 vasos de agua Bueno Ahí está El secreto Del premio Nobel De medicina Del 2016 Que es lo que dice Que nosotros Nos debemos de pesar Y de acuerdo A nuestro peso Si es en libras Vamos a poner un ejemplo Si es en libras Yo tengo 185 libras Vamos a hacer un ejemplo 160 Ok Vamos 160 Si es en libras Se divide en 16 Y ese resultado Da 10 Espere ese hombre No me lleve así tan rápido Espere ese hombre ¿Cómo la coge? Por ejemplo Una persona que pesa 160 libras 160 libras Ok Si es en libras Se divide en 16 Según la fórmula Que el doctor se ganó El premio Nobel Y da 10 Ajá Da 10 Ahora lo multiplica Por 250 mililitros Que es cada vaso de agua Que va a tomar 2500 Entonces se tiene que tomar Dos litros y medio de agua Diario Ahora haga la suya Usted dice que pesa 186 libras 185 Bueno 185 Le quitamos una Dividalo entre 16 Entre 16 Eso Ahora lo multiplica En la 11.56 Multiplíquelo por 250 Casi 3 litros Tiene que meter 3 litros de agua Todo el día 2.8 3 litros de agua Usted no se toma ni un litro al día Sí Ustedes tomaron Bueno Lo felicito Entonces Eso O sea Ahora vamos a Pero tomarse Vamos a Ojo con esto Ok Por ejemplo Albert Mena Entonces según esa tabla Albert Mena debe tomarse 3 litros 3 litros ¿Cuánto eso como en vaso de agua? Dependiendo del vaso Depende del vaso Si por ejemplo No vamos a dividirlo en botellitas de agua Para que la gente entienda Bueno ¿Cuántas botellitas de agua? Estas de 600 Ajá 6 por 5 30 30 5 botellitas de agua 5 botellitas de agua Al día No yo me tomo más de ahí Vamos a ver 3 litros Pero hay un error Por eso está el problema de salud Que estamos viviendo Vos es joven 35 Muchachito Pero sigue tomándose Los 3 litros de agua Y cada vez que se toma Esos 3 litros de agua Tiene que ir a eliminar 3 litros De orina Ah O sea Ojo con esto Porque él se está descompensando De una forma acelerada Cada vez que va a orinar Se lleva ¿Qué? Sus vitaminas Sus minerales Sus antioxidantes Y no los está supliendo En el agua ¿Cuántas son de esas Que tenemos que tomar entonces? 5 5 Muy bien Me está gustando el asunto Ojo con eso Porque si usted toma 5 litros de esta agua Que no tiene nada Como 12 o 11 tiene eso No son 600 ml Que para completar mis 3 litros Son 5 botellitas Son 5 botellitas Porque 6 por 5 30 300 mililitros 3 mil mililitros Bueno Doctor Sigue la gente interesada La página Doctor La página Para conseguir El El reactor El reactor Triple W Triple W Tú lo tienes Irina Doctor Devalen Punto con Devalen 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 Muy bien Muy bien Vamos a ver Dios mío Aló Buenas Sí buenas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Devalen Perfecto Conte al final Oye bien Devalen O sea De Punto Valen Conte al final Devalen Eleva Eleva tu calidad de vida Y la de tu familia Aló Sí Hola Jochi Yo quiero validar Con el doctor Mira yo estoy comprando Una botellita de agua En el súper Es alcalina Dice de Olvi pH punto Nueve cinco ¿Qué me recomienda el doctor? ¿Cómo yo puedo beber esta agua? Bueno Yo la verdad que De las aguas que hemos hecho la prueba Esa es una de las aguas Que tiene más alto el pH Muy bien Exactamente Pero No tiene la complementación De los minerales esenciales Nosotros necesitamos Cuatro minerales esenciales diarios Potasio Magnesio Calcio Y Sodio Pero ojo No sodio de sal No sodio de sal Porque es que El sodio de la sal Es la que más nos intoxica De bicarbonato Por eso a los enfermos De 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 Problemas cardiovasculares Se les dice Coma sin sal A los enfermos Que tienen problemas renales Coma sin sal Pero ellos si pueden tomar agua de mar Ya entiendo Yo le recomiendo Que si usted tiene problemas De presión alta Problemas de Cocine con agua de sal O sea Que si usted por ejemplo Va a hacer un arroz Con tres Pocillitos de arroz De agua Póngale dos de agua Normal Con el Con el reactor Y una de mar Ya no necesita colocarle sal Dios mío El panel se está acabando Doctor Le va a dar Internacional Perdón Buenas De Florida De Florida Dígame Florida Yo tengo una pregunta Yo tengo una preocupación Que aquí Los supermercados Ponen La caja de agua Fuera del establecimiento Y le da el sol casi Eso en la Florida Por el día completo Entonces Esa agua Me dique muy buena Pero yo no sé Si quizás El hecho de que Te expuesta al sol Le dañe Te lo daño Y el agua Es en cristal O está embotellada En botellada Es plástico En plástico Incluso plástico Exacto Hay un plástico Que no tiene El químico Pero los botellitas Que usted Mueve Y aprieta Y suenan Esas tienen el químico Que es mortal Entonces No la consuman No la compren Porque esa es una agua tóxica Dios mío Buenas El agua que le da Buenas Aló Buenas Hola Aló Buenas 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 Sí Buenas Sí Una última Sí Sí El domingo El bronce Venga bronce Todavía está el doctor Ahí Aquí está el doctor Sí señor Ha sido muy interesante Esta participación Albermena ¿Qué le parece? Correcto Excelente El doctor Tiene que volver Tiene que volver Siempre es importante Cuidarnos Dígame Mira Escúchame Este tipo de atrevimiento Pero cuando se presenta Personajes así Yo Indicultiblemente No Me gusta oírlo Porque es que El saber demasiado Está enjudica No 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 Domingo Pero Yo No Domingo Pero No 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 Ellos Qué barbaridad Ellos Lo que queremos Es decir A la gente Oye Cuando son Gente así Que lo mortificaron No quiero yo Ni beber Ni Yo lo entiendo Un poquito Pero Espérate Porque la gente A veces dice Pues aquí ¿Qué vamos a hacer? Señores Le estamos dando Una orientación Simplemente Oye El doctor No lo ha complicado El doctor Está diciendo La situación Que tenemos En estos países Con el tema del agua Él trajo la solución Un reactor Ustedes lo pueden llamar El reactor Lo que vale son 1600 pesos Y te da para 20 botellones Y él lo que te ha dicho Simplemente Comprueba Y es Que evite La sal Exacto La sal corriente La sal corriente Pero que si tome Agua de mar Que Como Un chip De agua de mar Exacto Porque está el sodio Pero no un sodio Que va directamente A la célula Doctor Interesante De verdad Repitele Irina Donde la gente Puede conseguir Al doctor Donde lo pueden llamar Donde pueden conseguir El reactor Y usted tiene que volver La semana que viene Así es Don Jochen Vamos a hablar De la obesidad Vamos a hablar De 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 la mala salud De todos Usted debe elevar De la comida Lo que se debe comer Las harinas Que hay que aguantar Luchilas, harinas Ahí sí Una de las cosas Que nos está matando Es el alto consumo De cuatro alimentos Matan Eso se lo vamos a hacer Dentro de ocho días No, pero no es así No, no, pero es así Menciona Mata Mata Hay cuatro alimentos Que matan Que matan Albert Mey Vamos a decirlo Y aquí Lo estamos consumiendo A diario No, no relajes Tiene exceso Dígame por lo menos ¿Con qué comienza? Dígame Con la M Ok, vamos a ver Espérate Que matan Mata Mata Si son baratos Yo lo que uno comienza Los días No, pero hay Hay más cosas Que podemos cambiar Y comer ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El maíz El maíz Doctor El maíz Es una de las cosas Hoy me comí Un arroz Hoy me comí Un arroz ¿Usted está muriendo? Bueno El maíz Lo importante es algo Vean Cuando usted se come Un arroz con maíz Y se mide el azúcar Al momento De haberlo comido Tiene que haberle subido De ciento Sesenta Ciento setenta La La glicemia Y espera Yo me sentía raro Sí Y espera Tres Y espera Tres horas Y vuelve Y se la mide Y verá que uno Ha bajado de cien Eso se llama Resistencia a la insulina Entonces usted nunca Va a poder Y yo le di un jugo De limón al lado Y usted sabe bien De azúcar Ok doctor Entonces El maíz Es insulina El maíz El maíz El segundo La A Má La A De arroz Ay Dios mío No 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 Nos toca comprar arroz Criollo Porque el arroz Que nos traen de afuera Es transgenizado Y Y Y Y Y Hoy que El maíz Hoy que hubo Una actividad interesante Con O sea No se puede comer arroz Doctor Lo recomendable es que no Ok Porque ustedes se hacen la prueba Comen el arroz Y se miden el azúcar Y se les va a disparar Y se les va a disparar A 160 Doctor ¿Tú quieres que le diga algo? El diabético Al diabético Al diabético Al diabético Al diabético Le sube a 500 Con arroz Al diabético Que se le sube a 180 A 250 Come arroz Y se le va La elevación A 540 Doctor ¿Qué hago yo entonces? Que cuando yo no he comido arroz Yo me siento que no he comido Vamos a hacer un arroz natural Con el brócoli Y la Y la semillita De ¿Cómo le llaman? De quinoa La quinoa No estamos troturados No prosiga Mata Entonces vamos por la maca Maíz Arroz Entonces como yo hago un locrio De longaniza con quinoa Oye oye No se puede Ahí está O con costillita Un locrio de arenca con quinoa Haga el locrio Con otra cosa Ok Sigue doctor Otro Con la T Ahora El trigo El trigo El trigo Y sus derivados No Doctor por honor Ahí está Bueno el trigo No no Usted puede comer patata Puede comer plátano Puede comer Todo lo que quiera O sea por ejemplo Un kipe Me encanta el kipe Yo no quiero imaginarme el otro con la Yo no me lo quiero imaginar que ese Porque yo me voy a tirar de aquí arriba Pero doctor Cuidado Coma Nada con trigo O sea no es bueno el trigo Desafortunadamente La ciencia ha avanzado tanto Que todos estos alimentos Que estamos nombrando Son transgenizados Como nosotros no somos evolución Sino somos una creación No Ay mamá Entonces Porque si fuéramos evolución No nos harían daños el COVID Ningún virus Ninguna bacteria Ahorita está de moda El hongo cándida Nadie lo ha dicho Nadie dice nada del hongo cándida Pero está Apoderado de todas las ¿Cuál es ese hongo? ¿Y cuál es ese hongo? Porque yo he escuchado de hongo Pero ese yo no lo he escuchado Es el más agresivo ¿Dónde da ese? En la piel A nosotros las mujeres Normalmente en su parte íntima Y a nosotros en el estómago Pero ella se piega por el torrente sanguíneo Entonces usted comienza a parecerle Burbujitas Cositas en la piel Ok Vamos al último El último con A El último con A Ay espérese doctor ¿Cuál es? El azúcar Ah sí está bien Bueno está bien Ese está bien Ese está bien Pero usted si quiere saber más Y quiere elevar Pero espérate No me puede estar diciendo No me puede estar diciendo Todo lo que a mí me gusta Mata Maíz Arroz Arroz Trigo Y azúcar Todo lo que yo como Por eso es la pandemia De la obesidad Por eso es la pandemia De la diabetes ahora El cáncer Porque esos son alimentos cancerígenos Porque usted los está repitiendo A la mañana Al mediodía Y a veces en la noche Doctor ¿Cuántas veces a la semana? Vamos a llegar a un acuerdo ¿Cuántas veces a la semana? Como arroz Porque no lo voy a dejar enterar El ocri Por ejemplo el ocri Lo puede hacer una vez a la semana ¿El qué? El ocri Una vez a la semana Arroz una vez a la semana No me he comido dos ocri Ayer Pero como ha sido A mí me está esperando un ocri De salami en mi casa No porque No me he comido dos ocri Ayer Con ensaladas Yo no me atrevo Mira Este es un país De plátano De yuca De ñame Bueno por lo menos El pan no mate No lo mencionó el pan Pero la harina Es que el trigo es hecho de El pan es hecho de Del derivado De los derivados Los ideales Por ejemplo ya Una dientecita así rápido Los ideales morir No 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 Lo ideal Entonces por ejemplo doctor Lo ideal es Comer mucho víver Mucha 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 proteína Proteína El plátano maduro ¿Cómo te lo ves? Como lo quieras comer Póngalo en la freidora En el horno La yuca Hablame de la yuca La yuca Tiene almidón Pero no estresa El metabolismo Atención lo narco Por favor La yuca No me la usen Para eso Los que estamos manejando Ay Dios mío Dele un chance a la yuca Pero usted ha hecho Una revolución Aquí no vamos a picar nada Hoy pues yo tengo hambre Y yo tengo un hambre heavy Voy para la iglesia Después de aquí Le tomamos un hueco Hablando en lengua Casi casi Si 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 Dios mío ¿Qué es lo que nos va a comer Vigencita del alta grado? No pero quite esos cuatro Y vená Y comience con agua de calidad Y ya Casi nada O sea mata Maíz Arroz Trigo Y azúcar Eso no se va a olvidar ¿Y cómo llevo un jugo sin azúcar? El jugo Va un secreto Va un secreto Del azúcar Oye el azúcar Por ejemplo Un jugo de China Vean el jugo de naranja La China de por si Trae su azúcar Todas las frutas tienen azúcar Un jugo de fresa Sin azúcar Sin azúcar Con agua Y ya Por ejemplo ¿Qué hace tóxico al café? ¿Qué lo hace tóxico? ¿Qué hace el azúcar? El azúcar El azúcar ¿Qué otra cosa? Yo me lo veo sin azúcar Ya aprendí Yo me voy a poner a beber café No Yo aprendí a beber Son dos cosas Son dos cosas que lo hacen tóxico al café El azúcar que uno le agrega Y lo que usted ve A un café ¿Qué? La tintura ¿Usted no ha visto que cuando se toma usted Dos complejos ve Mayorina de qué color? Ah sí Claro Muy amarillo Sí Pero cuando usted toma dos cafés grandes ¿Usted no orina negro? No ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que se quedó adentro de ti ¿Para dónde se fue esa tintura? ¡Qué batalla! Dios mío ¿Qué es eso? ¿Se quita el café entonces? No, no hay que quitarlo Lo que tiene que hacer es que si usted se toma un café así grande Se toma la misma cantidad de agua Para disolver la tintura Pero no le va a poner las tres cucharaditas de azúcar El vino, me imagino que el vino hay que tomárselo así también No, el del perdón es una idea Del vino Una cosa ¿De qué color? Yo me pregunté por cerveza y me bebo mi cerveza Una cosa Hasta Jesús bebió vino Jesús debería saber eso Usted, por ejemplo, se va a tomar este jugo Que es de chinola, que es muy ácido Sin azúcar Lo que hace es que Si quiere humedézcalo con un poquito de miel de abeja Un poquito Todo el entorno Doctor, doctor Para yo poner todo el jugo Como a mí me gusta Yo quito el azúcar y se lo coloca alrededor Yo tengo que mudar hoy después de mi casa A ver para que me endulce eso Tres llamadas, doctor Tres llamadas Nos pasamos de tiempo Buenas A ver qué dice la gente Buenas 8, solo 9, 5, 40, 10, 5 Buenas Doctor, doctor Gracias Porque en mi casa me tenían que yo estaba Como un loco ¿Con qué? Yo he estado haciendo todo eso que usted me ha dicho Y tengo dos semanas Y tenía 191 libras Y tengo 12 libras menos Me hice enemigo Del afro Asesiné al pan Y al azúcar la enterré Guau Pero mira O sea, el doctor tiene razón Señores Pero me asesino en serie A lo buena Oye Dime Hay uno con H Que mata más que todo lo que dijo el doctor Yo digo que con H ¿Cuál es? El hambre El hambre El hambre El hambre También es verdad Aló Buenas Hola Sí, buenas Sí, hombre Vino a complicar las cosas Oye ¿Por qué? A complicar el asunto Dice el doctor Bueno, doctor Gracias de verdad Doctor Orlando Reyes Ha estado aquí con nosotros Ya tiene el compromiso De venir la semana que viene Para seguir dando orientación En este sentido ¿Dónde la gente puede conseguir el reactor? Alguna consulta directa con el doctor Por favor Anti-Agent Therapy Usted lo puede seguir En The Valent Recuerden que tiene una T al final The Valent O llamarlo a su oficina Al 809-56-67545 Llámelo y comience a elevar La calidad de su vida Y la de su familia Muy bien Gracias, mi querido doctor Vamos a darles el WhatsApp también Para que le hagas El WhatsApp, por favor 829-913-2522 829-913-2522 Muy bien Señores, hemos conversado Con el doctor Orlando Reyes Ilda de la licitada topic Y él se debe haber ¡Nos guitarritos! Ilda de la licitada Queda siempre Cierra la licitada